LA AMBIERA C particle ¿Vos? ¿Quién es Xavi? Sí, me lo dibujaba en un bocador de papel al bar. ¿Quién? Xavi. Un tío a Barcelona que vino con el metro. ¿Aquest xalat? Sí. Diría que para aquí desapareció gente, entres de todos metales. Mira quina avelleta te he portado para aquí. Estás boch. Tanqueu, bajaré. Farem mal. Vaya, ¿sapel que podemos trabar penas de monta? Sí. ¿Vols de que trabamos setas para aquí? Segur, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Así se lo cae con un pan, ¿no? Ya, todos ya me han penetrado. No hay nadie. No hay nadie. Sí, tío. Bolitos. Bolitos. Tienes bien suerte y todo, hoy. Mira, que no quedo cap. Por Dios. Por Dios, deja la cistilla. ¿Qué? ¿Qué? Mira aquí delante. ¿Vale? Mira aquí delante. ¿Vale? ¿Vale? Mira aquí delante. ¿Vale? 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 Mira tú. ¿Vale? 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 ¡xtia! ¿Está bien? ¡Ahhh! ¡Seguro! 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 Gracias por ver el video.